de convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. ¡Mucho más que un casino! ¡Loíza! ¡Llegó el pueblo pintoresco de Puerto Rico, los top de mi pueblo, Loíza! Y es un honor que esté con nosotros nuestra alcaldesa, Julia Nazario. Julia, buenas noches y qué bueno que está con nosotros. Buenas noches, buenas noches a todo el público en esta hermosa noche. Alcaldesa, este segmento, primero que todo le doy la bienvenida a los músicos, a los muchachos, a las chicas excelentes. Queremos que Puerto Rico sepa de nuestros pueblos, sepa lo lindo que tenemos. A veces nos vamos a viajar, pagamos un montón de dinero en excursiones y no sabemos las cosas lindas que tiene nuestro pueblo. Y este segmento se trata de eso. Yo la invité a usted hoy porque queremos que la señora que está ahora mismo en Mayagüez, la que está allá en la Junta, la que está en las Marías, diga, vamos este fin de semana para Loíza. ¿Qué hay en Loíza? Y queremos descubrir a Loíza hoy. Exacto. Lleguen a Loíza, tierra de cultura, tierra de tradición, tierra de comida riquísima. Llegamos desde Piñones, la joya de Loíza. Tenemos nuestro bosque, tenemos la posita. Vamos a estar viéndola, vamos a comenzar la foto, alcaldesa. Vamos a ver qué vemos por ahí. Sí, ese es el río grande de Loíza, llegando hacia toda el área de nuestro bosque. Así que un lugar espectacular. Los mangles, Loíza tiene todos los tipos de mangles en un solo lugar, único en Puerto Rico. Así que les invitamos a que lleguen hasta nosotros. Vamos a seguir contando. Próxima foto. Ese es el puente, el puente de los restauradores. Lleva ese nombre porque, como sabes, Loíza siempre fue el municipio. Y Canóvanas era un barrio de Loíza. En el 1971, Canóvanas se convierte en municipio y Loíza recupera la municipalidad. Así que ese es el puente de los restauradores con banderas hermosas. Y ahí está el río grande de Loíza en su lugar más amplio, más ancho. Wow, seguimos. Esa es la Cueva María de la Cruz, nuestro santuario de abejas. Es una formación cálcica y en lo alto de ese lugar habitan millones de abejas. Perfecto, seguimos. Esa es la iglesia, nuestra iglesia Espíritu Santo y San Patricio. Es la tercera iglesia de mayor antigüedad en Puerto Rico y la única en donde jamás se ha dejado de dar misa. Portacoeli convertida en un museo, la de San Juan San José que estuvo muchos años en reconstrucción, pero nuestra iglesia, la tercera más antigua de Puerto Rico y que nunca ha cerrado. Hermosa, seguimos. Ese es el paseo Julia de Burgos. Eso está a la orilla de Río Grande de Loíza. Los monolitos que ven ahí tienen mensajes de los poemas de Julia de Burgos y el último específicamente, el poema Río Grande de Loíza. Así que eso lo hizo el artista Jaime Suárez, el mismo que hizo el totem en San Juan. Así que deben de ir y ver esa belleza a orillas de Río. Pues, alcaldesa, yo no la había visto, así que tenemos que ir para Loíza. Eso se inauguró en plena pandemia. Wow, seguimos por ahí, alcaldesa. Ah, los hermanos Ayala y Raúl Ayala. Claro. Ahí se celebra todos los 27 de julio el Festival de la Bomba, el Día Nacional de la Bomba en el batey de los hermanos Ayala, 27 de julio. Pero está abierto todos los días, todos los días. O sea que se puede visitar. Sí, porque ahí hay una venta de artesanía, careta, de los que son nuestros brigantes y otro tipo de piezas artesanales. Perfecto, seguimos por ahí. Oh, eso es un clásico. Cuéntame. Yo siempre digo al que llega a Loíza que tiene que ir al taller de Samuel Lin, un artista a nivel internacional. Pero el sitio, cuando tú entras a ese taller es como si salieras del mundo para meterte en un lugar muy místico, muy especial y muy espiritual. Guau, seguimos por ahí. ¿Qué veo ahí? Ese es el río, el río. El río por ahí, seguimos. El río, la desembocadura de río. La desembocadura de río. Sí, sí. Seguimos por ahí. Bueno, ese es el baile de bomba, cultura completamente. Las niñas, estas son Belelé, las niñas de Belelé, un grupo folclórico nuestro que son de pequeños. Seguimos por ahí. Bueno, eso es toda el área, ¿verdad? La costa, la costa de nuestro pueblo, de nuestro hermoso pueblo de Loíza. Alcaldesa, para más información de Loíza, ¿dónde podemos entrar? ¿A su página de municipio? Tenemos el municipio de Loíza, tenemos el parque histórico Juan María de la Cruz y la página de turismo del municipio de Loíza. Alcaldesa, ¿tenemos algún evento pendiente próximo en Loíza? Que estemos los hermanos, ¿están por ahí? Sí, pero estamos ya cuadrando nuestras fiestas tradicionales que comienzan el 22 hasta el 20... Bueno, son 10 días. Del 22 en adelante comenzamos la fiesta con nuestra actividad más grande que es el 25 de julio con los loiseños ausentes. Y va a estar bien buena. Vamos a tener música espectacular. Espectacular. Ah, pues lo invitamos a todo Puerto Rico, vamos para allá. Eso todos los esperamos en Loíza, tierra de tradición, de cultura, de gente hermosa y de una gastronomía espectacular. Alcaldesa, un millón de gracias. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. ¡Qué lindo es Loíza, los top 10 de mi pueblo! ¡Qué lindo es Loíza, los top 10 de mi pueblo!